Es un placer venir por el interior siempre, nos gusta mucho, nos divertimos, estamos cerca de la gente, está bueno, está bueno y aparte nos encontramos siempre con amigos, la pasamos muy bien. Recorremos mucho el país, vamos casi a todas las provincias y bueno, visitamos muchos pueblos, sabemos que bueno, la gente del interior es muy cálida, nos da mucho cariño y la verdad que nosotros la pasamos bien y bueno, la idea es esa, disfrutar el cariño de la gente, jugar un partido de fútbol y pasarla bien y que la gente se divierta también. Normalmente se podía haber jugado una vez por año, igual yo con Ariel no nos cruzamos creo, pero sí jugábamos una vez por año, o como máximo dos veces, no tanto como se juega ahora, se juega todos los días, o alguna copa de verano, no había otra cosa para cruzarse, pero con Ariel no, no nos cruzamos, por suerte, la va a espantar el viceo. Sí, bueno, lo personal ya, por supuesto, hace un montón de tiempo ya que yo me retiré y ya jugué lo que tenía que jugar, me divertí y bueno, por supuesto uno siempre tiene ese gustito de querer seguir jugando al fútbol, ahora un poco más lento, pero bueno, hacemos lo que podemos, disfrutamos y sí, pero por eso salen lindos los partidos cuando vamos al interior, porque jugamos en serio y bueno, y la gente lo nota eso y creo que los partidos salen más lindos así, ¿no? Bueno, la verdad, no hay nada más lindo que jugar con los dos públicos, con los simpatizantes que estén en el campo de juego, está bueno, está bueno porque para el jugador también es lindo, está bueno, mientras que no te puteen está bueno, pero nada, es lindo y ojalá que pueda volver el visitante a los campos de juego, que se porten bien, obviamente, pero que de una vez por todas puedan volver. Bueno, lo van a ver el partido mañana, los dos queremos ganar, siempre cuando jugaste queda eso del jugador que vos entrás a un campo de juego y querés ganar, ahora después de ahí es más a matar una patada y tratar de, o sea, lastimarse, eso no, o sea, ya las cosas no cambian y vamos a otro ángulo, pero en realidad sí queremos ganar los dos y eso es así, cualquiera de los muchachos que juega para un lado o para el otro, tenemos el espíritu de querer ganar un partido de fútbol, nada más que eso. En lo personal, la camiseta de un equipo grande, obviamente que te lleva al que al final... Yo en lo personal terminé mi carrera jugando para Boca y me despedí de la mejor manera, traté de dejar el fútbol bien, ya para dar todavía, pero no tenía más ganas de jugar, que es lo que me sucedió a mí en su momento, pero despedirse con la camiseta de Boca a mí me hizo muy bien, me mantuvo una tranquilidad y hoy por hoy uno sale al interior gracias a lo que fue Boca también para mi carrera. Para mí la del mundo fue algo que tuve ahí la suerte, nada más, tuvimos la suerte de ganarla, pero para mí no fue la más importante, sí la Libertadores, para mí fue la copa más linda, la que más uno disfruta, que no un partido mano a mano, eso sin ninguna duda es la más linda de todas, no la del mundo, pero bueno, obviamente que deja... La imagen final fue un penal que se terminó ahí y nada más, fue casualidad, me tocó a mí y punto. Lo bueno fue la carrera que tuve, lo disfruté y qué sé yo, por ahí uno no ha tenido épocas buenas, épocas malas, creo que somos seres humanos y bueno, hay momentos que te toca jugar mal o tiempo que te toca jugar bien, pero bueno, después uno cuando pasa el tiempo, qué sé yo, le queda el recuerdo de la gente, se acuerda y te hace recordar a vos los momentos lindos, y bueno, por suerte fueron muchos momentos lindos y el fútbol lo disfruté al máximo. En primer lugar, feliz de estar acá, de visitar nuevamente Devoto, agradecido a la Peña, a la filial, a Agustín, a Mingo, a todos ustedes, y es jugar con los chicos del póster, con... No voy a decir de quién soy hincha, pero tenemos seis libertadores, y estar al lado de Ariel y de Raúl y de todos los chicos es increíble. Es difícil que me tiemblen las piernas, pero en este momento está pasando eso, me imagino mañana entrar a la cancha y que pase con más intensidad, Ariel trasciende toda la... trasciende la camiseta de River, porque por su paso por la selección y a los que nos gusta el buen fútbol, lo disfrutamos y bueno, lo vamos a seguir disfrutando mañana, así que emocionado y feliz de estar acá al lado de ellos. La verdad que es orgulloso y más que feliz de estar aquí. Sí, la verdad que es un orgullo, una satisfacción enorme, y tenerlo hoy acá para nosotros, es más que nada. Hace un año que venimos trabajando para esto, vos imaginaste la ansiedad y bueno... Tenemos la suerte de haberlo visto jugar, tanta tranquilidad... Bueno, Ariel, tanta suerte conmigo, no. Yo me grité uno que otro gol de Ariel, así que imaginaste. Se te cruzan los goles por la cabeza. Trabajamos justamente para eso, para acercar la vivencia que tuvimos nosotros, acercar a toda la gente de nuestra población a vivir lo que es ir a ver un partido en fútbol. Felicidad, ansiedad, no veía la hora de que llegara el momento y bueno, estar acá ya... Acabo de viajar desde Córdoba capital, casi 200 kilómetros y bueno, cada kilómetro se me hacía eterno porque sabía que iba a llegar y tenía la posibilidad de conocerlos y nada, pensé que me iba a preguntar que se sentía a perder las piernas. No, 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 pero la verdad que el clásico se sufre perderlo como hincha, me imagino estando dentro de la cancha y... No, 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 no...